Muy buenas tardes desde la dirección de egresados, empleabilidad y redes alumnos y les damos la bienvenida a nuestro cuarto taller Inbound Marketing y Marketing Digital. En este taller vamos a descubrir cómo reconocer las etapas claves del Inbound Marketing, definir métricas esenciales para evaluar el éxito de tus campañas, conocer las generalidades del CEO, crear campañas efectivas en Google Ads. El taller es impartido por Claudio Pavés, académico Discool y profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, nutricionista y MBA y también coach certificado en Design Thinking. Muy bienvenido Claudio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a dictar este taller. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar con todos ustedes aquí compartiendo un poquito de marketing digital Inbound Marketing. Perfecto, no sé si iniciamos inmediatamente. Sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Para mí, como les decía, es un placer. Esto es un tema que yo veo frecuentemente con emprendedores. Las herramientas que les voy a mostrar hoy día, ya he tenido la posibilidad de probarlas en distintos formatos, así que esto es un compilado de todo lo mejor, de manera que tengan una noción general de lo que es el marketing digital y todos estos temas que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ya? Esto es una visión general de estos contenidos. Básicamente, lo que vamos a estar viendo son estos cinco elementos. Vamos a hablar sobre el marketing digital. Vamos a hablar sobre Inbound Marketing y de las etapas, las generalidades. Vamos también a explorar sobre cuáles son las métricas claves hoy en día para evaluar la efectividad de una campaña. digital generales de SEO y SEM y vamos a configurar una campaña en Google Ads. ¿Ya? Esto es bien ambicioso, en el sentido que tú dices una hora treinta, tengo cinco contenidos, ¿cómo lo vamos a hacer? La verdad es que podríamos estar toda una tarde hablando de cada uno de ellos, es lo que conversábamos ahora hace algunos minutos atrás. Pero lo que vamos a hacer es dar una visión general y después ya ustedes nos pueden manifestar quizás en la intención que podemos coordinar algún otro taller o actividad donde podemos profundizar en específico cada uno de estos, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer más bien un barrido general. Y ahí después, esta misma PPT va a estar disponible para ustedes para que la puedan revisar y también después podamos establecer ahí algún contacto. Vamos entonces directamente a lo que nos convoca el día de hoy. Hemos visto que estamos en un ambiente cada vez más dinámico, dinámico, lo que era ayer no es hoy y parece que el único permanente es el cambio. Y así como existió este cambio copernicano de que no era el sol que giraba en torno a la tierra, sino que era la tierra que gira en torno al sol. Y la verdad que lo mismo sucedió con las empresas o el mundo corporativo, donde vemos que ya no es el cliente el que gira en torno a la organización. Es cada vez menos frecuente estas frases que escuchamos, por ejemplo, en su minuto de Henry Ford, que decía que el cliente puede elegir el color del auto que él desee, siempre y cuando sea negro. Es decir, aquí es como la empresa al centro y es lo que la empresa define o que ellos creen que el cliente... Es totalmente lo opuesto. Es colocar al cliente en el centro y empezar a diseñar desde ahí. Pero ¿qué implica? Puede ser como un poco obvio decir el cliente en el centro. ¿Qué implica realmente colocarlo en el centro? Tiene que ver con entender la usabilidad. ¿Cómo él se relaciona con estas plataformas? ¿Cuáles son las mejores funciones o funciones que esta persona necesita? ¿Cómo podemos diseñar nuestros servicios, nuestros productos de manera que sean fácilmente utilizables por el usuario y agregue valor? ¿De qué manera el usuario quiere interactuar con nosotros? ¿Cómo vamos a configurar esta estrategia de contenido? Pensando también en los intereses, en los esfuerzos y en las motivaciones de mi público objetivo. Y también, ¿cuál es la mejor interfaz? ¿Cuáles resultan más amigables de desarrollar? De manera de hacerle la vida más simple. Y ahora, la pregunta del millón, todos aquellos que les interesa el marketing y probablemente muchos de ustedes ya estarán o contarán con algún emprendimiento. El enfoque de esta actividad es justamente enfocarlo a eso, a alguien que está, por ejemplo, emprendiendo con algo. ¿Un nuevo negocio o está quizás potenciando algo que ya tiene? Y lograr una venta es realmente más complejo de lo que se piensa. Y cuando hago esta pregunta a estudiantes de posgrado, les digo, ¿cómo logramos una venta? Y muchos de ellos me hablan del medio. Por ejemplo, a través de un landing page, con un e-commerce, con una campaña de Google Ads. Y la verdad es que es cierto, podemos utilizar todas esas plataformas y canales a nuestra disposición para generar una venta. Y sabemos que la liquidez o la falta de liquidez es el principal motivo de quiebra de empresas que están recién comenzando. Pero lograr una venta es más que el medio del cómo voy a generarlo o el qué voy a vender, sino que es una serie de elementos que se conjugan, que los vamos a profundizar ahora. Pero, por ejemplo, las personas cuando piensan en marketing se vienen, no sé si han escuchado de este concepto de guerrilla de marketing, que habla de estrategias de marketing poco convencionales y las cuales se apropian de cierto espacio. Como vemos acá tiendas que tienen la forma de una caja de zapatillas adidas o que utilizan los bancos como chocolate KitKat, ¿verdad? O las mismas líneas peatonales también como papas fritas del McDonald's. Y como ejemplos como este hay un montón. Y las personas comúnmente piensan que para lograr estar en la mente de las personas o lograr una venta, tienen que ser extremadamente creativos como es este caso. Incluso podríamos seguir hablando de esto y de estrategias, por ejemplo, que en su minuto ocupó Marcelo Gital, como es el emprendedor conocido por venderle agua a la Coca-Cola. El mito, digamos, es que esta persona iba a los hoteles, casas de sectores acomodados y en los lugares de la basura colocaba botellas vacías, dando la sensación de que el producto estaba siendo demandado y generaba cierta confianza a otras personas de poder adquirirlo. Ya, pero la verdad es que no es necesario recurrir siempre a este tipo de campañas que puede ser un poco más compleja. Y más bien esto se trata de saber comunicar y generar una imagen de marca coherente con lo que queremos transmitir. Entonces, veamos esto como una pirámide donde la base tiene que ver con el branding y poder definir qué somos, por qué somos de esta manera, digamos, y cómo se refleja ese espíritu. Por ejemplo, vemos que es el espíritu y las causas que proyecta. Por ejemplo, campañas como las de Wong, que tiene un arquetipo súper claro del arquetipo de la empresa rebelde o contra el sistema, ¿verdad? Que conecta con ciertos deseos, anhelos del público escritivo al cual ellos se dirigen. Entonces, teniendo claro el cómo somos, podemos entonces comunicar, entender bien el cómo vamos a comunicarlo. Y después, como última etapa, una vez que todo eso está definido, entonces es mucho más fácil vender, enfocarte en construir relaciones. Está bien en el sentido de que en un principio a veces es necesario validar ciertas cosas, saber si es que mi producto genera interés a un segmento de clientes en particular y vamos validando a través de ventas, generando marketing, y pareciera ser que el branding es como ya el último elemento a definir. Que también es válido partir desde arriba hacia abajo, pero realmente cuando queremos comunicar de manera efectiva, necesitamos ir en ascenso, desde abajo hacia arriba. Y el marketing, la verdad es que hoy día ha evolucionado un montón. Y ahí... Súper, quizás alguno de ustedes ya habrá visto hasta la universidad o en algún lado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son estas 7P del marketing? Que podemos subdividir en las 4P y en las 3P. Plaza, producto, precio, promoción, la evidencia física, el proceso y las personas. Esto en verdad hay un montón. Solamente lo pongo para que veamos cómo estos conceptos de marketing han ido mutando y adaptándose cada vez más con el paso del tiempo. Por ejemplo, hablamos de las 4P y después hablamos de las 4C y después migramos a las 4E. ¿Qué quiere decir esto? En el producto, en lo que queríamos vender. Hoy en día el foco está en el consumidor. Perdón. Y hoy en día, más que el consumidor, está en la experiencia que esta persona tiene o en cómo se relaciona en las distintas etapas de mi servicio. Antes hablamos de precio, coste y hoy en día más bien lo que hablamos es de intercambio de valor. Y antes era el tener el lugar físico después que fuese conveniente, pero hoy en día la verdad podemos estar donde sea. Y vamos a llegar a públicos también de otros países. Y ya no se centra en las promociones ni en comunicar, sino en agregar tanto valor a las personas que sean las mismas personas las que después un poco transmiten o difunden del boca a boca con sus conocidos. Entonces la estrategia del marketing tradicional lo que hace es perseguir a los clientes. El inbound marketing, que es lo que vamos a ver a continuación, es el enfoque contrario. Es cómo yo puedo agregar tanto valor a las personas y comunicar ciertos contenidos de manera tal de que más bien lo que hago es atraer. Y en ese atraer tenemos o cuál va a ser el llamado a la acción y qué esperamos que la persona haga. Vamos a entrar en detalle. Recuerden que pueden escribirme en el chat. A mí realmente me encanta poder interactuar con las personas. Así que cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor, escríbalo en el chat y podemos quizás ir resolviendo en el minuto o bien lo podemos dejar para las preguntas finales. ¿Pero qué es el inbound marketing o este marketing de atracción? Lo que busca es generar tráfico y sirve muchísimo para... Yo tengo un servicio o estoy elaborando un producto y lo que hago es importar café, por ejemplo, de Colombia, lo tuesto acá en Chile, hago un packaging bonito y genero toda una estrategia comercial a través de plataformas online para venderlos con una distribución quizás con algunos partners asociados. Entonces, el inbound marketing o este marketing de atracción, ¿qué es lo que busca? Es generar tráfico. Y para generar tráfico, uno siempre tiene un llamado a la acción, algo que la otra persona espera que haga al minuto de visitar o una red social o tu landing page o el carrito de compras, etc. Entonces, existe un llamado a la acción y ese llamado a la acción es una invitación a realizar una acción como podría ser, por ejemplo, el llenar un formulario. Muchos emprendedores, por ejemplo, que ofrecen servicios, un buen enganche, es decir, agenda aquí una reunión gratuita de 30 minutos. De manera que en esos 30 minutos yo lo que hago es conectar con las necesidades de la persona algo que se ajuste con esas necesidades. Entonces, sirve muy bien como para cerrar el trato. Entonces, ahí un formulario puede ser clave. O por ejemplo, supongamos que yo todavía no lanzo ni tengo ningún producto ni servicio definido y quiero ver si es que esto despierta el interés. es muy común que las personas a veces crean que tú un formulario para reservar un producto o generar una preventa o reservar algo también es válido. No solo puede ser venta. La venta es la mejor manera de confirmar que tu producto o servicio agrega valor y el hacer. Sabemos que ahí hay un largo trecho y qué mejor evidencia de que agrega valor a alguien que cuando alguien finalmente está dispuesto a pagar por eso. Me acuerdo yo asesoraba a una emprendedora que tenía una tienda de videojuegos y me decía mira, la verdad es que traer cada videojuego para mí tiene un costo importante y ahora no tengo la espalda financiera para hacerlo. ¿Cómo lo hago? Entonces la pregunta es ¿tú tienes un landing page? Sí, tengo. ¿Cómomente utilizas un sistema de reserva? Me decía sí. Entonces, hagamos lo siguiente. publica cada uno de los botones que digo aquí reserva tu videojuego y que no implique ninguna transacción todavía de dinero. Lo que queríamos hacer ahí era evaluar ciertas tendencias que se generaban de manera natural hacia ciertos videojuegos. Entonces sabíamos que después aquellos que tenían un mayor tasa de reserva era el que tenía más interés del público. Entonces con ello la emprendedora se aseguraba de traer videojuegos y que eso tenga una salida rápida de venta. Pero la estrategia de Inbound Marketing vamos a ver que tiene distintos elementos. Por una parte vamos a ahondar incluso plataformas de gestión de clientes como solo CRN. Puedes configurar landing page generar analítica de datos esto es sumamente importante colocar métricas a cada una de las etapas y esfuerzos para después medir y contrastar campañas. Lo que vamos a hacer es como asociar métricas claves a nuestras campañas de marketing para después evaluar qué tan efectivas son qué funcionó qué fracasamos y qué vamos a hacer de distinto la próxima vez. Yo siempre a veces genero incluso dos dos campañas vamos a ver campañas de Google Ads y lo que hago muchas veces es generar dos campañas en paralelo y voy probando qué funciona más cuáles son los encabezados que generan una mayor tasa por ejemplo de conversión. Ya vamos a estar viendo todos estos elementos. Entonces este marketing de atracción o Inbound Marketing se comporta como un embudo un embudo que se compone de cuatro etapas principales. ¿Ya? Y aquí voy a tratar de ser siguiendo sino por favor nuevamente preguntas al chat. Estas cuatro etapas son atraer convertir cerrar y deleitar y lo que vemos acá encerrado en círculos son el tipo de relación que tenemos con las personas. Por ejemplo yo genero una campaña a través de Google Ads y esa campaña se muestra en el resultado de búsqueda en Google. Esas personas y en el minuto que esos extraños hacen clic a mi anuncio mi anuncio los dirige a mi sitio web esos extraños se convierten ya en visitas. cuando esas visitas que ingresan a mi sitio web leen la información y completan el formulario se convierten en un lead. Un lead es alguien que todavía no es cliente porque no hemos generado una transacción de cita porque demuestra cierto interés y como demuestra cierto interés es porque realiza una determinada acción reservar una pre-compra una compra llenar un formulario de contacto en el minuto que alguien realiza una acción ya lo coloca en una categoría distinta de interés sobre tu producto y servicio y una vez que ese lead tú logras cerrar la venta ya se transforma en un cliente después lo que queremos hacer es retenerlo fidelizarlo y que ese cliente después se convierta en promotores ya un promotor que después a través del boca a boca te recomiende y vamos a ver que siempre resulta mucho más económico el retener un cliente que el captar un cliente nuevo muchos emprendedores cuando comienzan se enfocan mucho en eso de captar 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 la importancia que tiene el retener una vez que tienes un cliente generar una nueva compra de ese cliente la verdad es muchísimo más fácil y económico que tratar de capturar a uno nuevo entonces tú puedes medir esos elementos y ver qué tan satisfecho está finalmente o qué tanto valor genera en estas interacciones vamos a ver que hay distintas estrategias que podemos ir utilizando en cada una de estas etapas por ejemplo es el foco en esta etapa es generar tráfico entonces ¿cómo puedo generar tráfico? a través de una estrategia de redes sociales de contenido en redes sociales a través de posicionar ciertas palabras claves en mi sitio web o bien a través de campañas pagadas de Google Ads o la importancia a veces de los blogs en los sitios web vamos a ver que es una estrategia que utilizan las empresas también para posicionar estas palabras claves y que finalmente Google te premie colocándote dentro de las primeras búsquedas es cualquier estrategia que nos permita finalmente emigrar desde extraños a visitas para generar un lead como les decía siempre tiene que haber alguna acción una preventa una reserva un formulario de contacto una agenda tu hora de consulta por ejemplo y después para cerrar ahí podemos ir fijando otro tipo de estrategia a través de correos electrónicos a través de una integración por ejemplo con una un C RM vamos a ver esto en detalle vamos a ver esto en detalle como les decía esto se comporta como un embudo y esto en verdad es clave que lo entendamos una de las cosas que yo siempre etapa número uno que realizo con los emprendedores a los cuales voy asesorando es que ellos entiendan realmente esto y que muchos emprendedores generan una campaña de contenidos a través de Instagram Facebook TikTok pero realmente no tienen métricas claves para medir la efectividad de sus acciones no miran esto como como el método un método científico es decir yo hice tal acción ocupé tal estructura y me generó tal resultado ¿qué pasa si pruebo con esta distinta estructura forma y después voy contrarrestando los resultados y a través de ensayo y error ir viendo qué funciona más y cuando generamos esto de acuerdo al estado de madurez por ejemplo que tenga tu negocio puedes ver dónde está el elemento crítico en cuál de estas etapas supongamos que yo estoy recién partiendo ¿qué sería entonces mi objetivo primario para alguien que está recién partiendo? es generar tráfico ¿cierto? que vayan a tu perfil de redes sociales que vayan y visualicen tu sitio web digamos que estén en contacto directo con tu contenido entonces la etapa número uno su objetivo que es atraer es conseguir tráfico ¿cómo podemos hacer eso? optimizando nuestro sitio web para dispositivos móviles mi sitio web optimizándolo en términos de SEO ya vamos a ver lo que es el SEO y el SEM y todo eso o generando por ejemplo una buena campaña de redes sociales una vez que generas tráfico tienes que avanzar entonces a tu segundo objetivo que es decir este tráfico ¿cómo lo convierto en un lead? en alguien que está interesado en un cliente potencial entonces para ello siempre tenemos que tener un llamado a la acción sumamente claro ¿qué es lo que queremos que el cliente realice en el minuto que ingresa por ejemplo a nuestro sitio web después que consigues leads viene ya el tercer objetivo que es que sirves el trato en definitiva que consigas el cliente y puedes utilizar distintas estrategias como por ejemplo correos personalizados que le va dando seguimiento que tú te vayas generando ciertas alertas notificaciones para que le vayas tú mismo estés haciendo estos seguimientos al cliente puedes ir generando campañas de email marketing personalizada juntamente para lograr cerrando ir cerrando eso u ofreciendo incluso a veces promociones especiales ya para finalmente cerrar esa venta entonces el tercer objetivo es conseguir clientes y el cuarto objetivo sumamente importante es analizar y optimizar en relación a la fidelización cuál es la interacción o cómo le agregas valor en esta interacción con el cliente más allá de venderle algo por ejemplo sabemos que ya no es simplemente el vender algo sino es como por ejemplo tutorial sobre cinco tips que tienes que tener en consideración para preparar un buen café cuando en verdad lo que quiero es vender el café cuáles son los mejores utensilios finalmente o elementos que tenemos para preparar un café entonces vamos generando contenido y finalmente esos contenidos podemos ir vinculándolos también a nuestros productos y servicios ya pero entonces son cuatro etapas y lo que vamos a hacer es definir métricas para evaluar la efectividad en cada una de esas etapas ya entonces sabemos dónde está el cuello de botella y esto es un momento importante porque a veces los emprendedores me dicen no sé qué hacer no puedo conseguir clientes pero dónde está el problema es que no está generando tráfico es que no está generando leads o quizás tienes muchos leads y tienes mucho tráfico pero tienes poca venta entonces tú sabes que entonces ahí está tu cuello de botella y las estrategias deberían ir enfocadas a justamente cómo cerramos la venta tenemos que dónde está el cuello de botella o cuál es el próximo desafío que tenemos entonces muy difícil después evaluar esta efectividad de la campaña de marketing hasta este punto si se puede ir manifestando a través de el chat por favor para mí esto es lo clave de 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 este de este taller así que que también magnet en el landing page mira ahí se fascica todo súper claro mira realmente el tener un un lead yo sí considero que es algún si bien creo que no necesariamente es algo tan 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 crítico es decir perfectamente alguien que está en tu sitio web finalmente puede terminar comprando y tú dices por qué quiero agregar ese paso adicional pero el poder segmentar y el poder diferenciar que todas las visitas nos cuáles de ellos finalmente es mi mi público objetivo y sabemos que el lead es una persona mucho más interesada entonces es bueno muchas veces el poder definir quién es ese lead ese cliente tener esa cartera y poder hacer seguimiento a esas personas porque cuando tú identificas los leads puedes generar campañas para después darle seguimiento y tratar de cerrar la venta son mucho mayor versus que alguien que simplemente es una visita entonces para resumir es bueno diferenciar ambos ya porque el lead puede que te genere una tasa de conversión mayor de adoptar estrategias en concreto con ellos ¿cómo consigo bueno leads? pregunta Cecilia ¿solo a través de segmentación? sí siempre tenemos que pensar que campana de gauss ya es decir los primeros niveles son aquellos lo que conocemos como el early adopter que es la persona que más valor le entrega es el fanático de lo que hacemos es la persona que prácticamente acampa fuera de la tienda de Apple porque van a lanzar el nuevo iPhone ¿ya? el lead lo ideal es ese es ese tipo de clientes el early adopter es la persona que más valúa a través de buena segmentación y definiendo buenos criterios de segmentación puedo asegurarme llegar a ese público de mejor manera después dentro de este taller vamos a ver el cómo configurar una campaña de Google Ads y vamos a ver que las campañas de Google Ads tienen un costo pero si tú tienes bien identificado quién es tu público objetivo y tienes muy claro el segmento y los criterios para segmentar te vas a dar cuenta que esa tasa de conversión es mucho mayor así que si consigues buenos leads a través de buenos criterios de segmentación a su vez también puede generar una tasa de conversión mayor y Matías Arce no dice un landing page permite recolectar data y eso nos permite obtener información crítica para entender realmente quiénes son nuestros posibles clientes necesitamos data necesitamos tomar decisiones en función de evidencia empírica medible cuantitativa y después también podemos extraer desde ahí otros otros insights o elementos más cuales ahora Ariel nos pregunta para generar tráfico ¿debo necesariamente hacer uso de redes sociales? no necesariamente no necesariamente pero el la estrategia del inbound marketing es eso que de alguna otra manera se puede conectar con lo que nosotros ofertamos sean productos o sean servicios y las redes sociales ahí juegan un rol clave yo te diría no nos podemos desprender completamente de las redes sociales son muy importantes en la generación de tráfico pero podemos también optar por otro tipo de estrategias no solo redes sociales si no tenemos por ejemplo campañas de email marketing pero ¿cuál es el problema de las campañas de email marketing? es que tienen una tasa de conversión muy baja muy poquitos clientes o visitas las que consigues la otra estrategia es que tu sitio web optimices el SEO que como les decía es en Google en qué posición aparezco más arriba o más abajo y eso es gratuito es gratis para los emprendedores pero requiere tiempo y esfuerzos y ir constantemente optimizando esto ¿ya? entonces puedes configurar tu sitio web de mejor manera optimizarlo por ejemplo para smartphones y con ello mayor tráfico y otra manera de obtener tráfico es generando campañas a través de Google ¿ya? hay distintas campañas hay distintos objetivos de estas campañas y podemos ir adaptando eso para generando y convirtiendo y después dice Francisca Castillo el lead ¿debo hacer alguna acción o estrategia diferente? ¿sí? ahí si me puedes explicar un poquito un poquito más ahí que el lead sí debo generar ciertas acciones específicas para finalmente que ese lead convertirlo en cliente no sé si te refieres a eso si no si me puedes por favor replantear la pregunta para asegurarme de responder así que eso ¿alguna otra pregunta que se me queda? Cecilia nos dice ¿qué herramientas podemos utilizar para segmentar? hay algunas gratis te voy a recomendar muchas de ellas en esta clase que puedes utilizar y que te van a ayudar a definir esos criterios de segmentación pero como te como te digo eso va a ser un ensayo y error quizás la primera campaña que vas a generar no te va a generar probablemente los resultados que tú esperabas pero vas a obtener un aprendizaje entonces la lógica es cómo aprendemos rápido y barato y cómo iteramos lo más rápido posible elementos por ejemplo me podría preguntar es algo por ejemplo que me ayude a calcular la inversión en marketing en definitiva hay ciertas preguntas claves que yo me podría formular ¿cuántos clientes tendré? ¿cuál es el potencial ciclo de vida que tiene ese cliente? ¿cuántas unidades por cliente voy a vender? ¿cuántas transacciones por cliente puedo esperar a lo largo de ese ciclo de vida? ¿cuántos ingresos adicionales puedo proyectar por venta de productos o servicios relacionados? hay una serie de preguntas que nosotros nos podemos hacer muy bien definidas que son básicas y yo creo que incorporando esas métricas hoy ya realmente mañana o en una semana o en un mes más realmente nos vamos a dar cuenta que el escenario en el cual estamos es completamente distinto ¿ya? vamos a tener un mejor diagnóstico y por lo tanto vamos a poder tomar decisiones mucho más enfocadas por ejemplo hay una métrica y aquí voy a la siguiente diapositiva ¿cuáles son estas métricas claves que podríamos utilizar? yo les recomiendo que al menos estas cinco podríamos por sus más pero al menos estas cinco ¿qué quiere decir esto? y después les voy a mostrar un ejemplo para aterrizar esto ya con números reales por ejemplo es el costo de adquisición de clientes esto es sumamente importante en definitiva es ¿cuánto te cuesta a ti en términos de marketing lograr un nuevo cliente una venta ¿ya? eso se puede medir por ejemplo suponga a través de Google una campaña que al mes me cuesta a mí trescientos mil pesos ¿ya? y con esa campaña de trescientos mil pesos yo logré cinco nuevos clientes entonces yo lo que hago es dividir lo que me costó mi campaña en términos de marketing lo divido por la cantidad de nuevos clientes que logré con esa campaña y eso me da un número que en este caso sería trescientos mil por lo tanto mi costo de adquisición es de sesenta mil pesos y eso es un montón por ejemplo para para este tipo de negocio ¿verdad? pero después podríamos decir bueno quizás ¿pero cuánto es el ticket promedio? es otra métrica que vamos a evaluar pero esto es lo primero ¿cuánto a mí me cuesta adquirir un cliente nuevo? y esto ¿por qué es clave? porque yo por ejemplo hoy día genero una campaña A y después el siguiente mes hago un adapto esta campaña en función de lo que varía este costo este costo este costo de adquisición si es que logro por ejemplo el doble de clientes de cinco lo aumento a diez entonces por lo tanto mi costo de adquisición disminuye de manera significativa ¿ya? entonces siempre mirar eso y cuando las personas se dan cuenta de esto y empiezan a medir cuál es el costo de adquisición realmente se dan cuenta de que retener un cliente es significativamente más barato versus estos sesenta mil que tiene de capturar a un cliente nuevo es mucho más fácil generar una recompra que convencer alguien nuevo después ¿cuál es la segunda métrica? es el lifetime value ¿qué quiere decir esto? es ¿cuál es el ciclo de vida de tu cliente? ¿y cuánto dinero te genera o reporta en ese ciclo de vida? supongamos que nosotros lo que ofrecemos son un servicio por ejemplo de atención psicológica donde vemos que ¿cuál es el ciclo de pacientes en promedio algunos menos otros más? ¿cuánto permanecen en consulta? por ejemplo supongamos que el lifetime value es de un año y en ese año quizás en promedio generan X número de compras ya por ejemplo una vez dos veces o más quizás al mes tú tienes el valor del ticket promedio y para que realizan de cuánto es el valor y tú lo que tienes es cuánto fue la venta total en ese año que te reporta una persona entonces por ejemplo después con esto lo que puedo hacer es el siguiente ejercicio es decir si mi campaña me cuesta a mí 200 mil 300 mil pesos y me permite conseguir cinco clientes vale la pena finalmente tú puedes decir que vale la pena y sabes que esos cinco clientes en promedio cuánto tiempo van a estar contigo y tienes el data histórico y a medida que tengas más data histórico hacia atrás lo que va a hacer es disminuir el riesgo y por lo tanto puedes tomar muchas mejores decisiones a partir de aquello y con un riesgo o una variabilidad menor entonces el lifetime value es cuánto dinero esa persona te entrega en el tiempo que permanece contigo sean tres meses sean semanas sean hay promedio cuánto es la venta promedio que yo genero y lo otro importante son las conversiones es decir cuál es la conversión de leads y cuál es la conversión de clientes vamos a ver que esto es sumamente importante siempre mi recomendación para ustedes es que midamos la conversión en cada una de las etapas siempre 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 es sumamente enfático en esto siempre midamos la conversión en cada una de las etapas donde está el cuello de botella voy a retroceder algunas diapositivas para aterrizar esto por ejemplo de estos anuncios que yo había realizado en google cuántos le hacen clic y finalmente se transforman en visitas ahí tienes la primera conversión después tú dices de estas visitas cuántos se transforman en lead después de cuántos leads se transforman en clientes tienes ahí una tercera conversión entonces es importante yo te diría y bueno en qué cifras se debería mantener esa tasa de conversión y la verdad es que aquí lamentablemente no hay una receta mágica vamos a ver que dependiendo del rubro o la industria en la cual tú te encuentres van a presentar tasas de conversión distintas para algunas no podría ser poco pero al menos ya hablando de un 10% en términos generales diríamos que ya pasa a ser una buena conversión del 10% entonces el medir ese porcentaje de conversión es sumamente importante porque te permite como te decía identificar dónde está el cuello de botella para mí esto también es sumamente importante de que se entienda vamos a poner un ejemplo y vamos conversando por ejemplo supongamos como les decía que generamos una campaña en Google Ads de un servicio y que para nosotros representa un costo mensual de 300.000 pesos este anuncio a lo largo de un mes la verdad es que no tuvo muy buenos resultados tuvo solo mil impresiones la verdad es que eso diríamos que es muy poco entonces mil impresiones es decir que le aparece a las personas mil veces en la búsqueda en Google impresiones 100 personas hicieron un clic y aquí ya podríamos calcular la primera conversión cuántas personas que ven mi anuncio terminan haciendo clic ahí tenemos la primera conversión entonces después comparamos peras con peras y manzanas con manzanas si una campaña con cierto encabezado cierto titular ciertas palabras clave me genera una tasa de conversión de un 10% pero con otra me genera 20 entonces con ello yo voy descubriendo cuáles son los elementos que van generando interés en mi público objetivo entonces puedo comparar como les decía anuncios con anuncios qué anuncio más efectivo ya entonces estoy comparando la tasa de conversión del anuncio este anuncio va a derivar a mi sitio web o landing page y el llamado a la acción para este servicio es que llenen un formulario de contacto agenden la primera pues agendemos la definitiva supongamos que estas 100 personas que le hicieron click a mi anuncio en google finalmente van a mi sitio web pero de estas 100 solo 10 completan el formulario que estaríamos midiendo aquí si 10 personas de las 100 completan el formulario daré unos segundos para que la pienses estaríamos y por qué un leads porque están realizando una acción que es completar un formulario ahí nuestra tasa de conversión de leads también sería de un 10% ahora 5 personas de las 10 que complementar que completaron el formulario terminan finalmente comprando el producto entonces ahí tienes tu segunda tasa de conversión que es la conversión del total de personas que ingresan a mi sitio web cuántas de ellas terminan comprando ocupé números regamos simples para matemáticamente entender el ejercicio eso qué quiere decir que mi tasa de conversión de clientes es de un 5% porque ingresan 100 y 5 terminan comprando la mitad de aquellos que realizan o la mitad el 50% de los leads el ticket promedio que yo vendo es de 100.000 pesos entonces por lo tanto lo que lo que estoy haciendo es 5.000 por 100.000 son 500.000 y a mí me costó 300.000 es decir si el ticket promedio es de 100.000 pesos y una campaña que me cuesta 300.000 me genera 5 nuevos clientes ¿vale la pena? por supuesto que vale la pena tengo ahí un beneficio quizás después hay que restarle impuestos todo pero superando el costo después podríamos quizás aumentar el ticket promedio o mejorar esta tasa de conversión efectivamente hay el rol de la campaña como dice Matías la verdad es que este ejercicio no solo se queda aquí pensar que el cliente solo va a comprar una vez es subestimar el impacto que podría tener porque es el ticket promedio quizás de 100.000 pero quizás el cliente recompra varias veces o permanece conmigo quizás durante 3 meses y me compra finalmente una vez al mes pesos por cliente sino que son 300.000 pesos por cliente y ya serían un millón y medio que me generaría en este lo que hablábamos de el el lifetime value verdad es en ese ciclo de vida cuánto dinero me reporta este cliente entonces nuevamente la importancia de fidelizar y retener más que el captar permanentemente nuevos clientes vas a reducir innumerables costos fidelizando y reteniendo más que tratando de capturar permanentemente ¿se entendió ese ejercicio? en definitiva estas son las métricas que podríamos medir y también las ventas totales pero estamos hablando de marketing ¿cuál es el desde y el hasta de los esfuerzos comerciales? por ejemplo si yo fuese un community manager también por ejemplo hace poco hablaba con una amiga que abrió un negocio de distintos tipos de servicios y me decía tengo un community manager y le decía ¿cuáles son las métricas que tienes asociadas a este community manager? en definitiva ¿cómo te responde o te entrega esos resultados de su trabajo? y me decía no mira lo estoy midiendo por la cantidad de anuncios que crea ella lo que debería estar midiendo es cuál es esa tasa de conversión que tienen los anuncios ¿cuántas personas de las redes sociales finalmente terminan migrando o visitando mi sitio web? en definitiva el esfuerzo de marketing o comercial podría llegar hasta ahí digamos o generar tráfico o bien generar leads pero ya después es el cómo cierra esa venta y que ya es es otra materia y no se puede medir quizás al community manager con la cantidad de clientes sino que es la cantidad de leads o tráfico que genera a mi sitio web porque ya el resto no depende de él o de ella entonces ahí tenemos que final de lo que queremos lograr ¿ya? y saber qué medir es sumamente importante tengo otras preguntas voy leyendo dice Francisca Castillo sobre dos y logramos que los clientes sean nuestros promotores totalmente Ariel Muñoz dice ¿qué sucede cuando el servicio que vendo es único? ¿a qué te refieres con eso Ariel? ahí se puede ir profundizando porque ¿por qué sería único? ah tú dices como una compra tú dices en el sentido de que yo vendo un curso de conducción y finalmente las personas toman un curso y es como es una relación de una vez me imagino que a eso a eso apunta tu consulta Ariel ¿cierto? entonces como sabes que es de una sola vez ese tipo de relación pero aún así puedes medir o qué tan satisfecho se encuentra y esa persona a su vez se va a transformar en tu promotor entonces igual es importante que se lleve una buena experiencia hay claramente el retener no va a ser una métrica para y sí captar nuevos clientes entonces dependiendo del tipo de producto o servicio esto no son reglas así fijas claramente en tu caso el retener no hay mucho que se pueda hacer por el tipo de servicio en el cual tú te entregas pero distinto quizás sería el de otro tipo de servicios pero ahí es la satisfacción importante de medir porque en promedio y esto hay varios estudios en promedio una persona que tiene una mala experiencia se lo cuenta en promedio a 7, 8 y alguien que tiene una buena experiencia en promedio se lo cuenta a 4 entonces tenemos más probabilidades de una mala publicidad que una buena publicidad entonces ahí la importancia de mantener contentos a nuestros clientes la primera métrica importante sí hay ciertas métricas que vamos a ver ahora para las campañas de Google Ads para medir para ir viendo la efectividad de esa campaña que nos pregunta Cristóbal Lobos pero podrías medir Martínez dice la cantidad de referidos que te genera un cliente que te compró mira se podría hacer pero es difícil de medir es sumamente difícil de medir desde dónde llega es una pregunta que a mí me gusta muchísimo que la podrías realizar hoy cómo llegaste a nosotros cómo te enteraste de nosotros una pregunta que podrías realizar para ver desde dónde vienes desde Google desde Instagram un referente puede generar instrumentos para medir eso pero pero es difícil tener claridad de eso de cuánto vienen referidos por los cercanos si no lo pregunto no voy a tener ninguna forma de saberlo muchos emprendedores me dicen muestro o escondo los precios y a mí esto la verdad me da me da mucha risa porque no sé si les les ha pasado cuando promocionan algo muy quizás atractivo por Instagram y tú dices ¿pero cuánto cuesta? una lata el precio no está y ves los comentarios y dicen por inbox por inbox por inbox es una lata si tú quieres vender hazle la idea simple al cliente dale el precio porque ¿qué va a pasar? ¿qué hacemos nosotros? pensemos nosotros mismos ah ya no importa siguiente otro que otro que publica los precios quizás te da más confianza y más simple y quizás termines comprando eso las personas que las cosas deben realizar muchísimo mejor ¿ya? entonces ¿cuándo esconder los precios? siempre yo le diría siempre 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 publicarlos a excepción de que se traten de productos de lujo porque si es un producto de lujo pues se viene generando cierta sensación de exclusividad de escasez ¿verdad? y ahí sí quizás hace sentido el no publicar los precios ¿ya? pero en todos los otros casos yo le diría siempre publicen el precio otra condición que yo les podría decir no publiquen el precio es cuando quieren validar una idea yo tenía un emprendedor en un minuto que cuando antes que surgiera todo este boom de alimentos con proteínas cuando todavía ese boom no estaba este emprendedor generó una marca de helados que se llama Ice Protein y que después ganó muchos premios y después incluso Marcelo Guital ofreció interesado le ofrecieron algunas cosas ganaron algunos concursos en definitiva era un helado alto en proteína 20 gramos de proteína por helado y este emprendedor me decía mira no tengo mucho dinero tengo 5 6 sabores candidatos pero no sé cuál producir entonces arma un mock-up que esa es la segunda clase que vamos a tener vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial y vamos a armar mock-up algo que se vea como que está desarrollado pero la verdad es que no tenemos nada explicar estos helados en redes sociales sin publicar el precio y las personas empezaron a preguntar ¿cuánto cuesta el de tal sabor? ¿cuánto cuesta tal sabor? y empezó a analizar los comentarios y se dio cuenta que había una una tendencia muy clara hacia dos sabores de los seis y los otros cuatro sabores realmente tuvieron poco interés entonces ¿qué es lo que hizo? dijo mira genera valor estos dos sabores en particular así que ahora sí voy a publicar estos dos sabores los voy a producir y con el precio para poder vender lo más pronto posible en el caso de los servicios B2B ahí depende la tía me pregunta ¿qué pasa en el caso de los servicios de empresa a empresa también publicar los precios? yo te diría que ahí depende ¿de qué depende? de tu estrategia de fijación de precios por ejemplo yo entrego ciertos servicios y quizás identifico que tengo más de un segmento quizás yo mi manera de fijar los precios puede ser por segmento entonces si tengo precios distintos no publicar ese precio o quizás por ejemplo a veces los precios son negociados o hay cierta negociación una fijación de precios variable que se llama versus una fijación de precios fija están esos dos elementos entonces para empresas B2B yo te diría depende de la estrategia de fijación de precios que tú tengas pero yo creo que es válido también el publicar precios de empresa a empresa pero se da mucho el cotiza con nosotros porque la fijación de precios y el costo o el precio de venta van variando hasta acá voy midiendo el tiempo para no pasar porque realmente podríamos estar toda una tarde hablando de esto un tema que a mí me fascina así que si después quieren que hagamos algo mucho más particular en algo después háganos saber y totalmente se nota que están bueno la charla está muy interesante y los alumnos también con las preguntas podríamos también concretar algo como bien dices tú vamos después a dejar cuando termino obviamente la presentación dejar nuestros correos invitarlos a que nos visiten en la web porque se ve que están todos muy interesados así que súper claulo incluso lo que podríamos hacer estoy dando idea no más pero podría ser quizás algo más tipo taller con pocos cupos y donde creemos campañas para cada uno de los servicios que ustedes entregan o empezamos a ver cuál es la mejor métrica y empezar a medir y contrastar podríamos hacer quizás algo mucho más práctico con pocos cupos y enfocado a aplicar totalmente estamos con hartas ideas en mente así que súper ahí nos coordinamos para programar y concretar un futuro taller perfecto entonces voy a seguir avanzando todavía me queda esto importante ¿cuál es la diferencia entre SEO y SEM? yo busco en Google por ejemplo escritorios regulables en la altura entonces yo busco un concepto una cierta palabra clave en Google y cuál es la posición y yo trabajé muchísimo tiempo en el programa de emprendimiento en la universidad mayor tenemos teníamos un sitio web y era curioso el común concurso que en ese minuto nosotros promocionábamos cuando buscabas concursos de emprendimiento en Google aparecía primero y decía frente a gigantes desde otras universidades o concursos que están mucho más posicionados que el de nosotros y que pagan muchas veces por publicidad en Google entonces tú te das cuenta que la universidad mayor tenía una muy buena estructura de empresas con las cuales ellos diseñan y trabajan estos sitios web y analizando nuestro sitio web nos dimos cuenta que estaba muy bien optimizado el SEO y eso significaba que aparecía primero en las búsquedas de Google incluso superando a como le decía esto es gigante entonces el SEO es qué tan arriba o abajo estamos en Google cuando hacemos una búsqueda de ciertas palabras claves y el SEM es aquel que es pagado entonces vamos a generar esa clasificación SEO gratuito porque también hay elementos pagados de SEO es una generalización y el SEM el SEO gratuito es SEM pagado es la mejor manera de recordarlo por ejemplo dice el SEO ¿qué es lo que busca? que los resultados son orgánicos aparece en Google en función de ciertas palabras claves el SEM es yo utilizo plataformas de Google Ads con anuncios y aparezco en los motores de búsqueda el SEO yo siempre tengo un uso limitado de palabras claves que puedo posicionar en mi sitio web y que Google me reconozca en cambio SEM es un uso ilimitado de esos conceptos o palabras claves pero va a ser más costoso mi campaña entre más palabras claves yo incorpore más costoso por ejemplo y vamos a ver el tipo de palabra clave que queremos posicionar si yo creara un banco ¿cómo será de fácil posicionar la palabra banco en Google? difícil ¿verdad? muy muy difícil ya es un océano rojo entonces probablemente banco ¿cuál es la dificultad que tengo para posicionar esa palabra y que aparezca yo como resultado? muy difícil quizás versus otros conceptos que podríamos ir barajando el SEO es económico el SEM es más costoso el SEO los resultados pueden demorar un poco más en notarse pero el SEM los resultados casi son inmediatos tú puedes evaluar al día siguiente la efectividad que tiene una campaña ¿ya? el SEO a su vez la visibilidad no es seguro a pesar de todos los esfuerzos que realices de aparecer primero en cambio el SEM si hay muchas más probabilidades de aparecer primero en la búsqueda ¿a qué quiero llegar con esto? por ejemplo cuando hemos ingresamos a Google ¿se han dado cuenta de que a veces los primeros anuncios aparece esa palabra ad arriba esos anuncios que aparecen ahí en primer lugar son los SEM son aquellos que están pagando por posicionar cierta palabra clave y los que están abajo son aquellos que no pagan pero tienen el sitio web optimizado de manera tal que aparecen primeros en esa búsqueda este es un ejemplo por ejemplo ahora el Cyberday vemos como las tres primeras búsquedas son anuncios pagados y vemos que incluso si vemos por ejemplo la primera vemos que tiene un titular vemos que tiene una ubicación Santiago y vemos que tiene tres subpáginas o por así es decir como perfumes en oferta perfumes de mujer perfumes de hombre como categorías asociadas a ese sitio web es una campaña de Google Ads y un poquito más costosa esa versus la segunda y que la tercera en Google el tamaño del anuncio siempre genera una mayor tasa de conversión entre más largo sea el anuncio créanme que se va a visualizar más y va a tener una tasa de conversión mayor que este por ejemplo el anuncio número tres y también tenemos que entender que cuando pagamos por una campaña en Google Ads no es solo la búsqueda que aparece a mano izquierda sino también podemos pagar por el display que aparece a mano derecha esas imágenes o el shopping por ejemplo de Google Cecilia me pregunta Claudio ¿no crees que las urls que dicen anuncio tienen menos creibilidad que aquellos que son orgánicos? Sí yo diría que sí hay ciertos anuncios pero yo diría que depende del cómo y qué información muestras pero yo al menos sí tengo cierto grado de desconfianza en los anuncios a veces que aparecen en primer lugar e incluso a veces esas páginas prefiero ir directamente yo digitar la url e ir directamente al sitio web más que derivado de anuncio en Google es una práctica nada más de ciberseguridad pero pero es cierto nos vamos a enfrentar con cierta desconfianza y esa desconfianza es muy común en todo lo que vemos entonces ahí la pregunta es cómo generamos esa sensación de confianza ahí está el desafío qué más el SEO es entender cómo funciona Google y qué contenidos premia entonces por lo tanto la idea es que aparezcas en los primeros lugares esto va a ir permanentemente variando en el tiempo y como les decía es prácticamente gratuito qué tenemos que hacer y el SEO en verdad esto es podemos estar toda una tarde hablando de esto es un tema muy extenso y es difícil a veces como simplificarlo en breve pero si tuviera que llevarlo a su mínima expresión diría que hay un concepto clave en este caso por ejemplo es la Casa Blanca de White House que quizás tiene ciertos sinónimos y variantes pero tenemos un concepto clave y de ese concepto clave hay que podría ser el presidente Washington gobierno y a su vez esas palabras relacionadas tienen como palabras secundarias otros conceptos claves secundarios asociados a ese concepto relacionado a la Casa Blanca entonces lo que vamos haciendo es armando un árbol de conceptos y palabras claves y estas palabras claves entre más estén presentes en tu sitio web o sitio web externos que dirijan a tu sitio web con esas palabras claves te vas dando cuenta que vas a ir apareciendo primero en los resultados de búsqueda entonces muchas veces cuando tenemos por ejemplo un blog incorporado en nuestro sitio web donde publicamos artículos es importante que en la estructura de este artículo los conceptos claves que queremos posicionar estén aquí detallados por ejemplo en el headline quizás vamos a tener aquellas palabras primarias que queremos posicionar después en los subcontenidos podemos agregar las variantes de la frase principal que seleccionamos otro subtema ya otros conceptos relacionados a ese concepto primario entonces aquí que va a ir evaluando Google es que tan frecuente esas palabras claves se van mostrando en mi sitio web ahora para simplificar el tema del SEO yo les decía el SEO es gratuito pero la verdad es que no no del todo no del todo ¿por qué? porque existen tres tipos de SEO está el SEO que yo le hago a mi sitio web y acá esto es todo un apartado yo por ejemplo hay sitio web vamos a ver en la clase de inteligencia artificial y herramientas digitales ¿qué herramientas puedo crear un landing? hay ciertas herramientas que son muy fáciles de configurar este SEO muy muy fáciles cualquier usuario digamos con mínimo conocimiento lo puede hacer es realmente fácil entonces tú tienes ahí ya el primer la primera acción el SEO que tienes en tu sitio web está el SEO off page ¿qué quiere decir esto? que son sitios externos a tu sitio web que ayudan a mejorar tu SEO acá es como por ejemplo otro sitio web alianza que tenemos que ellos tienen link para acceder a mi sitio web o generamos podcast o redes sociales es decir otras plataformas las cuales dirigen tráfico hacia nuestro sitio web y con ello también va mejorando el SEO y lo otro es el SEO técnico pero esto ya se paga hay empresas que cobran carísimo para esto pero en definitiva optimizan el sitio web en términos de programación que sea ligero que sea responsive que que demore poco tiempo de carga por ejemplo son cosas que se van viendo a nivel de SEO técnico y realmente empresas grandes bancos terminan pagando por esto ya no basta solo con el SEO orgánico sino que ya terminan pagando por optimizar el sitio web vamos a hacer una búsqueda por ejemplo guantes y nos damos cuenta que al buscar en Google me aparecen hartos temas entonces ahí puedo ir viendo quizás cuál de esos conceptos las personas buscan si es de boxeo de arquero de nitrilo de látex térmico etcétera en este caso estoy buscando por ejemplo un guante de boxeo hay una extensión de Google Chrome que se llama Keyword Surfer que lo que hacemos es eh la extensión de Google Chrome y lo que genera es esto cuando busque cualquier concepto en Google me va a aparecer arriba dos cosas cuánto es en promedio el costo por click de de esa palabra clave es muy importante porque vamos a ver que hay ciertas palabras claves que son más difíciles de posicionar que otras y son más caras porque son muy utilizadas entonces cuando esto es como una oferta y demanda cuando una con un concepto clave es muy utilizado su valor aumenta y si se utiliza poco el valor es muy barato entonces ¿qué es lo que te entrega esta extensión de Google Chrome? es por ejemplo pones guantes de boxeo y te dice que en Chile en el último mes ha tenido un volumen de búsquedas en Google de seiscientos mil de seis mil seiscientos con un costo por click digamos de en este caso creo que estaba en en dólares pero lo interesante es que lo que te arroja al lado como vemos ese recuadro palabras claves asociadas a ese concepto de búsqueda y te dice lo mismo cuál es el grado de cinco con respecto a ese concepto clave y el volumen de búsqueda así que te sirve un montón para en este proceso de encontrar palabras claves que quieras posicionar lo otro es utilizar Google Trends donde puedes ir filtrando la ubicación Chile o una región o una comuna en X tiempo y quizás asociado a ciertas categorías o desde qué canales y tú lo que vas haciendo es lo que te entrega es cuál ha sido la tendencia en el tiempo que tú has definido de la búsqueda de ese término en Google ya así que Google Trends es gratuito es muy fácil de ocupar y puedes chequear ahí cierta palabra clave cómo ha ido la tendencia de búsqueda en el último tiempo muy muy útil y lo otro este sitio web yo lo ocupo muchísimo que es Ubersuggest que es yo creo que es uno de los mejores para realmente ayudar a identificar estrategias de SEO ¿qué es lo que haces? tú ingresas aquí un sitio web cualquiera puede ser tuyo y de la competencia tiene una prueba gratuita utilice la prueba gratuita sáquale el máximo de jugo posible y si le agrega valor contrátelo si no simplemente cancela la suscripción pero esto es muy bueno porque te dice mira tu sitio web de una puntuación de 0 a 100 esta es la nota de SEO que tiene y te dice hazme un diagnóstico del SEO de mi sitio web y te entrego una serie de recomendaciones para ir mejorando el SEO digamos pero en función al diagnóstico que hace automatizado de tu sitio web y también yo lo utilizo para comparar a la competencia siempre estoy buscando la competencia puedo ver el tráfico que tiene el sitio web de mi competencia puedo ver a través de qué canales los visitan puedo ver cuáles son las palabras claves posicionadas en el sitio web de mis competidores entonces lo utilizo para evaluar mi propio sitio web y evaluar el de mis competidores y me entrega un montón de información que realmente no podría acceder de otra manera así que Uber Suggest es pero tremenda herramienta y si puede ser un poquito complejo de utilizar al inicio pero la verdad es que hay varios videos de YouTube y tutoriales que la página web dispone también tiene una extensión de Google bien todavía me queda tiempo hemos ido como odio hemos ido bien rápido no sé si les queda claro hasta este punto simplemente lo que hice no fue cómo configurar el SEO básicamente lo que estoy acá es un nivel más superficial de qué es el SEO y qué se diferencia del SEO del SEM pero estamos todavía en un plano bien superficial hasta este minuto no sé si hay alguna duda consulta si no parece que vamos bien ya qué voy a hacer ahora voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles acá bien rápidamente y acá les voy a dejar un video les voy a dejar un video en YouTube con que yo siempre hago como la pega peredia para que los estudiantes simplemente lleguen al mejor resultado vi hartos tutoriales cursos de hecho pueden sacar certificaciones yo les diría vale la pena hoy día sacar certificaciones de Google aprender directamente de la fuente hay muchos cursos que son gratuitos busquen cursos y certificaciones gratuitas de Google pero yo creo que el tener una certificación de Google Ads la verdad que vale totalmente la pena y les voy a dejar un video al link ya terminemos esta parte de la presentación donde les van a enseñar esto mismo que les voy a mostrar paso a paso ¿ya? entonces eso me permite ir un poquito más rápido y después no te preocupes porque puedes acudir a ese video y puedes ir al detalle del paso a paso ¿ya? así que no me necesitan del todo ¿qué vamos a hacer acá? por ejemplo lo primero es ingresar al sitio web de Google Ads y en Google Ads yo le doy a crear una nueva campaña se me activa una ventana y me dice ¿cuál es el objetivo de tu campaña? y hay una opción abajo que dice activar modo experto en el video que les voy a dar le menciona el cómo activar ese modo experto el modo experto es sumamente recomendable porque yo tomo el control de mi campaña y puedo ser sumamente específico al momento de configurarla y eso mejora los resultados más que incluso esas opciones genéricas que entrega Google en este caso me dice esta nueva campaña ¿cuál te gustaría que fuese tu objetivo? y la verdad es que podríamos seleccionar varias de ellas pero nos damos cuenta que cuando yo he visto cuando seleccionas uno de estos objetivos hay varias opciones a veces que no aparecen no se muestran completas entonces lo que voy les aconsejo es que creen una campaña sin un objetivo concreto como primer ejercicio después pueden ir probando los otros pero la primera vamos a tener total control de nuestra campaña y te dicen este tipo de campañas ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿quieres que aparezca que aparezca en el display? esas imágenes que les mostraba de productos a mano derecha cuando buscamos en Google quieren aparecer en el shopping quieren aparecer como a modo de aplicaciones para que descarguen una app quieren que se vea un video de YouTube acá simplemente lo vamos a hacer y seleccionar la primera donde las personas me van a encontrar a través de búsqueda de conceptos claves en Google ¿ya? y doy click a continuar después me dice ¿qué quieres obtener como resultado de esta campaña? yo en este caso voy a generar solamente visitas al sitio web ese va a ser mi objetivo y vamos acá a colocar un sitio web vamos a jugar con esto voy a colocar el de la universidad mayor o por ejemplo tengo mindfoods.cl una agencia de innovación alimentar ¿cuál es la campaña? el lanzamiento por ejemplo mindfoods podría ser el nombre de una campaña o quizás tienen campañas temáticas aprovechando que se viene Halloween después Navidad etcétera le colocamos un nombre a esa campaña lo vinculamos a un sitio web y le damos click a continuar voy a empezar una nueva después ¿qué quieres hacer? vamos por ejemplo acá ¿qué es lo que yo quiero hacer? generar una conversión el elemento que ya habíamos visto y después yo activo esta opción que dice definir un coste ¿qué quiere decir esto? es mi presupuesto mensual que yo tengo para esta campaña en peso chileno por ejemplo supongamos que yo tengo una campaña de 200.000 pesos mensuales entonces esto es bastante positivo el ponerle un tope ¿qué quiere decir esto? que mi que mi que mi campaña se va a mostrar y cada vez que alguien le haga le haga click a mi anuncio me va a ir descontando lo que hace estos 200.000 pesos lo divide por la cantidad de días que va a ser publicado y por ejemplo supongamos que al día tengo 20.000 pesos cada vez que alguien le hace click a mi anuncio me va descontando una X cantidad de dinero me va descontando de este monto diario y una vez que llega al límite mi anuncio se deja de mostrar alcanzó a mi límite de presupuesto y no va a acceder a eso eso es sumamente positivo entonces ahí defino el límite de mi presupuesto le doy click a siguiente después acá dicen hay ciertos settings que tú puedes ir configurando yo les recomiendo después en el video te explican muy bien de qué tratan estos dos pero es es web o servicios asociados a Google no necesariamente el motor de búsqueda yo les diría que esto lo desactiven en el sentido que las personas que le hagan click a tu anuncio son realmente porque buscaron esos conceptos claves en Google y no son derivados X que realmente no están interesados pero le hicieron click entonces lo que hago es asegurarme que aquellos que le hacen click probablemente tenga una tasa de conversión mayor desactivos a dos primeras lo otro es la ubicación y es muy importante acá que le den a opciones de ubicación yo quiero por ejemplo que esté en Chile pero realmente ser más específico quizás a una región en concreto o una comuna en concreto si quiero y ahora como Google tiene esta geolocalización lo que queremos no es alguien que tenga interés sino ojalá alguien que esté presente en Chile si yo tengo un servicio o un producto que solo dentro en Chile no me interesa que otras personas de otros países le hagan click a mi anuncio ese no es mi público objetivo mi público objetivo quiero personas que estén presencialmente en Chile en la ubicación que yo definí ¿ya? lo otro ¿qué idiomas hablan mis clientes? acá bueno por defecto viene el español esta parte de aquí lo van a ir trabajando después que después vas como configurando los segmentos de audiencia ya cuando tienes varias campañas creadas ahora como estamos en una etapa inicial lo vamos a dejar en blanco y acá ponemos más configuraciones esto a mí me gusta mucho la primera opción es la rotación de anuncios por lo general una campaña puede tener más de un anuncio vamos a ver eso también ahora en las próximas diapositivas pero puede tener más de un anuncio entonces Google va mostrando y va mostrando más aquel que tiene mejor resultado lo otro es colocar una fecha de inicio y fin esto es sumamente importante por favor por favor coloquen una fecha de término si no colocan una fecha de término se entiende que después se renueva y te va a cargar finalmente un costo adicional pon una fecha límite y así te aseguras de no caer en costos adicionales acá quieres que tu anuncio esté presente todo el día o puedes definir días a la semana incluso horarios y puedes ir midiendo eso para mi tipo de anuncio que días de la semana generan más búsqueda o que horarios resultan ser más con una tasa de conversión mayor eso entonces configuras la ubicación la rotación la programación del anuncio y ponés colocas una fecha de inicio y termino y le das clic a siguiente después acá colocas el sitio web un descriptor de los productos o servicios que quieres anunciar y acá vas colocando las palabras claves asociadas supongamos que como dijimos un café de grano de especialidad o café de especialidad eso es lo que queremos posicionar lo que podemos hacer es lo siguiente podemos utilizar cierta estructura al minuto por ejemplo podemos colocar café de especialidad en estos paréntesis qué quiere decir esto en google es búscame la palabra exacta con este término o podríamos decir o relacionada perdón a café de especialidad podríamos decir con comillas entrégame específicamente ese concepto o podríamos poner más café espacio más especialidad que cada uno de estos conceptos como por separado también podrían llegar al concepto final y si se fijan a mano derecha google me va diciendo bueno en función de esas palabras claves lo que estamos proyectando es que el costo por clic es de 200 pesos el costo por clic ya está del todo barato pero pero está bien está bien de precio y quizás que tiene una conversión es decir que probablemente 1,56 personas a veces 1 a veces 2 a la semana finalmente van a terminar haciendo clic ahí entonces vemos que a veces tiende esto es como un estimado pero tiende a subestimar los resultados que podría tener pero al menos ya te haces una noción de quizás cuántas búsquedas o clics podría tener y el costo por clic aproximado y con un costo semanal matía me dice si tuve que hacer un análisis SEO de la empresa local y me interesan los datos de la app que ha presentado si matía después voy a dejar mi correo electrónico prueba uber suyesto realmente ha sido la mejor herramienta que he utilizado por lejos y después andas escribiéndome y comentando claro están llegando varias preguntas y en honor al tiempo yo me comprometo a lo he hecho en otros talleres también descargo las preguntas que quedaron sin responder y te las envío a tu mail y con el contacto de cada alumni para que todas las preguntas sean respondidas para que estén como tranquilos tranquilos con eso y les voy a dejar ahora en el chat tu correo también para que si te quieren escribir o tienen algunas dudas y también voy a dejar el de alumni perfecto super te agradezco muchísimo entonces ya para ir cerrando no al tiempo ya sé que estamos cerca de la hora límite en definitiva hay ciertas palabras claves que puedo incorporar acá utilicen uber suggest utilicen google trends todo lo que estén a su disposición de manera de asegurarse que estas palabras claves sean las más efectivas ¿ya? y después es el cómo estructura ese anuncio cuál es la ruta visible que yo voy a colocar en es la url ojalá ojalá que vaya dirigida como no a mindfulness en este caso o universidad mayor sino que queremos universidad mayor slash alumni por ejemplo queremos ser más específicos a la página que queremos que vaya y lo otro es que nos dice configura varias opciones de títulos y coloca varias opciones de descripciones puedes incorporar acá incluso el logo de la empresa y te va mostrando mano derecha la vista previa de cómo se vería tu anuncio en Google entonces una opción que yo le recomendaría es siempre buscar lo que otros hacen y copiar las buenas prácticas qué cosas funcionan de los anuncios entonces lo interesante de esto es que configuras varios anuncios títulos y varios descriptores y Google lo que va haciendo va como presentándolo combinando título 1 con descripción 1 título 2 con descripción 1 y va jugando y te lo va mostrando en distintos orden y va evaluando cuál de ellos es más efectivo y el que es más efectivo lo muestra más así que esa es otra recomendación que les doy descripciones y después simplemente le damos clic a siguiente y y ya lo otro después ya sería simplemente pagar por esto ya entonces me dice bueno ahí está mi presupuesto diario recomendado te recomendamos tanto dinero o defines un presupuesto terminado y le das clic a ir pagar y listo voy a dejar de compartir voy a entregarles ahora el link que yo les había prometido y les acabo de compartir mientras al chat tu correo también el de alumni y también les compartí el link de nuestra página web les voy a compartir el de nuestro linkedin para que nos sigan ahí estamos publicando todos los talleres y las futuras clases también que queremos tener con alumnis con la que estamos haciendo en conjunto con la fábrica y con otros docentes dejarlos invitados bueno también el segundo taller que tenemos contigo Claudio el próximo martes esto esto continúa está muy interesante y hay mucho material del cual aprender voy a compartir todos los links para que estén atentos y nos sigan y nos compartan también con sus generaciones de compañeros ex compañeros para que crezca esta comunidad aquí está para todos el link de youtube para el que les decía configurar una campaña SEO bueno y la próxima semana martes muy entretenido herramientas de inteligencia artificial pero realmente sacarle provecho podemos generar mockups como generar elementos que se ven real pero la verdad que estamos validando entonces la lógica de validar rápido y barato haciendo uso de herramientas digitales en su máximo sacar el mayor provecho posible si lo otro que todos estos talleres quedan grabados los próximos días vamos a enviar yo les envío la grabación a todos los que se inscribieron al taller y a los que asistieron también y en paralelo los publicamos en la página web así que si quieren ver después la grabación o les quedó alguna duda la pueden revisar va a estar disponible perfecto y bueno yo simplemente dar las gracias feliz nuevamente de haber estado con ustedes espero que le haya sido de interés y quedan totalmente invitadísimos a la próxima muchas gracias a ti Claudio te pasaste están todos súper interesados y contentos así que nos vemos el próximo martes gracias a todos también por conectarse y sigan atentos que tenemos muchas cosas y proyectos que estamos preparando para ustedes chao chao que estén muy bien gracias Claudio gracias por ver el próximo martes Gracias.